Se que me enamoré, yo quedé perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que su día es mejor, aunque al principio no Apenas de mí, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque ya volví a vivir a dar, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tome más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que no lo leí Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre le hiciste inmensamente Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Te pedí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida amaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a durer Si así te sentía, no sé por qué seguía Apostándome mi vida a él Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida amaba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a durer Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste inmensamente De triste Para mí Siempre ¿Qué es en realidad? Subtitulado